Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal, y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Chicos, eh... ¿Cómo me excuso esta vez? No sé cómo excusarme sinceramente Esta serie dije que le iba a subir muy seguido en plan, una vez cada dos semanas, como muy tarde y el último vídeo es el 3 de agosto de 2020 Estamos a 20 de octubre amigos, han pasado más de dos meses y hoy me digno a subir el tercer episodio, ya deberíamos de llevar unos 10 o 100, tal vez Soy una mala persona, ¿verdad amigos? No confíes conmigo para subir series porque de verdad te lo digo que que yere, yere, tace Pero obviamente voy a seguir subiendo la serie así que, desde ya os lo digo dejar bajo en los comentarios con qué tipo de personajes, challenge, equipos no sé, ¿con qué queréis que juegue en el próximo episodio? Deciré qué comentario es el que más pueda molar, así que adelante Escriban Escriban ¿Por qué no escribes? Escribe, escribe abajo Hola, le escribo que juegues con una tula de 2 centímetros Buen combate sería ese Yendo al vídeo, amigos Esto es muy fácil El señor Lucas Morán nos propone que juguemos con la película de Dragon Ball Super Los personajes que esleron en esa película, ¿no? Hay bastantes La verdad es que hay bastantes personajes de saga from the movies de la parte de Broly Y bueno, pues he decidido hacerme este equipo que estáis viendo aquí No, considero que son los mejores personajes que hay O sea, me faltaría un verde tal vez Pero bueno Yendo a la película de Dragon Ball Super también tenemos a este Vegetta God ¿Vale? También tenemos a Gogeta transformable a Super Saiyan ¿Vale? También tenemos a... También tenemos al Broly rojo ¿Vale? El canónico Y luego nos queda como última opción que no me lo deje Creo que ya ninguno ya, ¿no? Ya ninguno nos queda Así que aquí está Excentuando esos que los hemos dejado fuera, ¿vale? Los hemos dejado out Tenemos Pues bueno lo que veis aquí, ¿no? Me faltaría un verdecito tal vez Pero bueno ¿Qué vamos a hacer, amigos? La vida es así Así que Bueno Vamos a ver qué pasa Tenemos 1436 de Ability Bonos No es precisamente la mejor Ability Bonos que se puede coger Pero no nos vamos a quejar ¿Vale? Así que chicos Vamos para allá Vamos a mirar y ver qué pasa en el primer combate A ver si Bueno Pues Este Sexteto puede demostrar de lo que vale, ¿no? Here we go ¡Eh! No está mal, ¿eh? No está mal, Carlos Muy bien, Carlos Muy bien, Carlos No me voy a jugar ni con Gohan Obviamente yo juego con Gohan y sé lo que es jugar con Gohan No me voy a jugar con Bellito Blue y no me voy a jugar con Androides Me voy a jugar con GT ¡Hostia! Vamos a pasarlo bien, amigos Tenemos un buen combate pero un buen combate no puede ser lo mismo si no nos ponemos la banda de Naruto, amigos La banda de Naruto últimamente me está dando mucha suerte y ponérnosla significa que este combate es prácticamente nuestro Así que Naruto Vamos para allá No sé con qué jugar Supongo que me va a jugar con Baby, ¿no? No tenemos counter para ese Baby Sego que Super Saiyan 4 tiene toda la pinta de que va a entrar Así que Bardock Vamos a jugar Vamos a intentar countearle, ¿no? No pillar personajes por pie Vamos a intentar countearle Y luego no lleva amarillo Bueno, no lleva amarillo Lleva al Vegeta Pero no creo que vaya a llevar a Vegeta Así que podemos jugar con Broly Vamos a llevar a Broly, ¿no? Por ver cómo está Broly Si no va bien Broly pues obviamente jugaremos con el Goku la próxima Y la próxima con este Eh ¡Oh my God! El rival se piensa que le estoy vacilando El rival os lo juro que se piensa que le estoy vacilando Va en serio Varias bromas malas después De verdad Alex Qué manera de desperdiciar los combates te lo digo en serio Qué manera de desperdiciar los combates Yare, yare Muy bien Nos toca apretarnos a Gohan, amigos Esta vez vamos a ir sin rodeos Ya vamos a ir a pillar lo que realmente puede darnos la victoria Así que vamos a pillar tanto a Broly como al Vegeta God Y vamos a pillar también al... Yo creo que Goten puede ser más peligroso que ese Trunks Pero es que ese Trunks pega mucho Así que Vamos a preocuparnos por intentar parar a ese Torangsu, ¿vale? Así que Amigos Hemos dicho que antes que la banda de Naruto nos da suerte La primera partida hemos pecheado fríamente porque me he dormido y no he cogido y no he cogido el tercer personaje y pues literalmente me he ido al carrer ¡Pero! Esta vez vengo confiado No va a volver a suceder lo de antes, ¿vale? Vamos para allá Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vale Ok, amigos Vamos para allá Lo dejamos inmovilizado Cargamos un poco de Ki Y... Here we go Muy bien Muy bien Madre mía Cómo quita de vida este Cocoon Impresionante, ¿eh? De verdad Cómo quita de vida el Cocoon ¡Ojo! ¿Puedo esquivarlo? Él también me puede esquivar No hace mucho daño Pero no pasa absolutamente nada Porque metemos al Vegetta este para que se vaya la verga Dios Un poco más Y no sé qué decir Muy bien, Alex Es que de verdad, Alex A veces juegas Haces las cosas tan bien que es que no parece ni que las hagas tú Dios mío, mi vida Qué poco daño Por favor Qué poquito daño haces a veces, ¿eh? Muy bien, Alex Muy bien La partida súper complicada Pero no hay ningún problema Vamos a lanzar carta verde A ver si le podemos quitar todos los jugos posibles Todo lo que pueda ser Muy bien Vale Tenemos el Rising, ¿vale? Tenemos el Rising Así que hay que ir con cuidado Vamos a meter por si acaso el Rising Rush ¿Vale? Por si acaso me metí a Goten Por si acaso me metí a Goten Pues bueno para poder intentar quitárnoslo de encima Ahora tenemos un gran problema ¿Vale? Con ese Gohan Tenemos un gran problema con ese Gohan Pero un serio problema con ese Gohan Tenemos un serio problema con ese Gohan Veremos a ver cómo puede aguantar eso Pero está 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 bastante complicada la cosa ¿eh, amigos? Adiós, amigos Adiós A ver si no me hace cambio Sí, sí que me hace cambio Vale, adiós, amigos Fue bonito mientras dudo O eso dicen Adiós Con lo bonito que hubiera quedado la partida de antes Con un equipito súper normalito y ahora nos enfrentamos contra un Gohan súper bueno, un hybrid completo y bueno pues lo que hay La vida es dura pero más dura la verdura Vamos a ver el siguiente combate amigos 930 GG 930 GG pero es que no es que tenga un gran equipo de la hostia pero si tiene 930 GG es por algo así que no sé qué deciros amigos tiene el doble GG que yo esto puede salir o muy mal o puede salir mal porque bien no puede salir a intentar pararle al cooler transformable vamos a intentar pararle lo que viene siendo al freezer inmortal que son los dos personajes más peligrosos que puede tener y luego bueno pues vamos a intentar no sé pues intentar cancelarle los cambios o lo que sea con este con este así que amigos desearme suerte no sé cómo puede salir esto pero ya os digo que muy bien no va a salir vale vamos para allá ok vale le hemos pillado amigos muy bien vamos para allá vale nos mete el freezer ese y yo la lío metiendo a este pero si no me lanza strike no me va a hacer mucho daño así que muy bien vale amigos here we go here we go vale vamos a meter a este tenemos rising rush amigos tenemos rising rush y el no puede meter al al freezer al freezer inmortal ojo porque empezamos muy bien la partida amigos vamos ya que hemos lanzado dos strikes vamos a volver a confiar con el strike a ver si podemos matarlo por favor acaba con el bardo por favor vamos dime que acabas con él por favor dime que si por favor dame una pequeña alegría cogeta de momento la alegría no me la ha dado cocumenos dime que por favor acaba con él vale pero es malo digo no acabamos con él y me voy de la vida literal vale lanzamos hostia que esto no recupereba toda la vida es verdad uy que mal pinta esto amigos vamos a aguantarlo vale vamos a aguantarlo vamos a aguantarlo un poquito vale hay que aguantarlo hay que aguantar un poquito ahí eh va a esquivarlo o me lanza rising rush una de dos prefería que subiese comido bardo y que este goku estuviese libre pero bueno vamos a confiar en que se lo paramos no se lo paramos ha lanzado dos especial moves en los dos rising tiene el banish aún tiene el banish tiene el banish pero no tiene cartas así que se puede comer esto se lo puede comer muy bien joder que poquito año hacemos de verdad como se taque poquísima habilidad bonus entre todos muy bien ok muy bien muy bien muy bien va a meter al freezer este tal vez no se lo va a meter o no pero de momento estamos aquí aguantando como unos campeones muy bien muy bien vale 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 no me hace 999 de verdad lol vale de momento no me hace mucho daño podemos aguantarlo nos podemos recuperar vida vale recuerdo que nos podemos recuperar vida muy bien recuperamos vida vale 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 chiling 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 amigos chiling chiling este gogueta de momento nos está dando la vida vale vamos a cambiar a este porque una cosa no es perderle no es perder no es perder más vida uff espérate estate quieto estate quieto eh no por favor estate quieto oh y alex de verdad eh muy bien vale menos mal bolín uff que vale sufrir por favor vale uy no no puede ser no puede ser ay no puede ser no puede ser ostras lo teníamos casi ganado a un tío 930 ggs casi le ganamos con el equipo random este casi le ganamos ay que mala suerte de verdad amigos no puede ser ay 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 me voy a poner a llorar lo juro me voy a poner a llorar última oportunidad para ver si podemos ganar un combate y nada más y nada menos nos vamos a enfrentar a Gohan LF con una estrella roja cuidado esa estrella roja puede ser vital así que no vamos a hacer el tonte vamos a volver a pillar a dos azules vale vamos a volver a pillar a dos azules vamos a pillar esta de esta gogueta vamos a pillar al 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 Goku tanque y vamos a ver si esta vez amigos eh la suerte cae de nuestro lado o no cae de nuestro bando no se que va a pasar mire estoy literalmente nervioso os digo no se si vamos a poder ganar o no y me juega con va hombre va por favor que 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 le he hecho el cancel ya está ya está hombre dios mío de mi vida amigos no se no se cuanto rato vamos a aguantar aquí pero esto no tiene pinta de que podemos aguantar mucho rato no se cuanto rato podemos aguantar aquí muy bien Alex GG Alex ya hemos perdido la partida amigos no me hace mucho daño el strike eso es lo bueno y que pues que prácticamente ha perdido la oportunidad Alex porque hay tan bocazas a veces tienes que caer la boca de verdad tienes que caer la boca a veces vale ya está muy bien muy bien muy bien muy bien full chill a ver si me mete al gohan o el gohan es intentar intentar comernos su rising rush estaría muy bien pero bueno vamos viendo a ver si por a ver si dropeamos una cartita más o algo no es que es así nada me ha pillado adiós amigos no se si aguantará Broly esto eh siempre que la aguanta a 2000 de vida lol a 2000 de vida what the fuck vale tenemos el rising veamos a ver si nos pone al gohan no nos pone al gohan no al vale no pero no nos pone al gohan yo creo que me pongo al gohan por poder lanzarle el rising al gohan amigos si no nos pone al gohan no me sirve nada todo lo que estamos haciendo no 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 tío no me ha dado tiempo a hacerle el cancel va hombre pero cargatelo por favor vale nos cargamos a uno eh nos cargamos a uno a ver que nos hace vale morir muy bien vale uh no me lo creo ni yo no me lo creo ni yo amigos no me lo creo ni yo no me lo creo ni yo dime que si por favor dime que vas a dime que te lo cargas por favor dime que te lo cargas el rival la verdad es que jugar bien no es que esté jugando muy bien pero se nos ha caído abrir la puerta amigos no se nos ha caído abrir la puerta lo hemos intentado solo puedo decir eso que lo hemos intentado solo puedo decir eso que lo hemos intentado y y ya está no me queda otra vez la próxima vez será vuelvo a repetiros eh si queréis me podéis dejar en los comentarios con que eh personajes que equipos que challenge queréis que pueda hacer en tu eliges yo pierdo de momento el de la película super broly eh no ha salido bien así que la próxima vez veremos a ver que pasa así que chicos si os gustan estos vídeos dejar un buen like nos veremos próximamente en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends de tu eliges yo pierdo y espero no tardarme dos meses en volver a subirlo así que ya sabéis dejad en la en los comentarios que queréis que suba como próximo challenge qué pena el primer combate lo podría haber ganado si no hubiese sido tan retrasado tan retrasado como si no hubiese se vean que no hubiese el primer combate que no hubiese lo que hubiese